Música Amigos, la espera ha terminado La propuesta de ley de las telecomunicaciones Propuesta por nuestro licenciado presidente Enrique Peña Nieto Ha llegado como la navidad republicana al senado Oh, 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 bitches Y con toda la esperanza de que la propuesta Fuera totalmente revolucionaria Como nos prometían los spots La ley de comunicaciones no se parece una chingada A lo que prometieron Pongamos unos ejemplos muy sencillos Por ejemplo, el artículo 145 de la propuesta Los concesionarios autorizados que presten El servicio de acceso a internet Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos Aplicaciones o servicios Cuando medie una orden de autoridad O sean contrarios a alguna normatividad Es decir, fuck you, internet Podrán censurar previamente Y cerrar cualquier tipo de página Blog o el pulso de la red pública Si es que lo ordena una autoridad Que no sabemos cuál, ni dónde, ni por qué Pero es una autoridad Bajo esta ley Antes de poderlos expresar libremente en internet En esta red mundial de información Tendremos que checar las leyes y los reglamentos Desde las pequeñas cabecitas de nuestros legisladores Bebes Para que nuestros contenidos No vayan a violar una normatividad Otro es el artículo 197, fracción séptima Bloquear, inhibir o anular de manera temporal Las señales de telecomunicaciones en eventos Y lugares críticos para la seguridad pública nacional A solicitud de las autoridades competentes La pregunta es ¿Hay autoridad competente? En... ¿Alguna parte del mundo? Básicamente este artículo está dándole chance A las autoridades competentes Para bloquear la señal de internet en específico Donde quieran Callar lugares críticos en la seguridad nacional Quitarles el internet Esto me suena a... Turquía, Rusia, Norcorea, Siria Entonces, ¿cómo chingados vamos a saber qué está pasando en Michoacán, Tamaulipas, Veracruz o Chihuahua? ¿Cómo? ¿En la tele? Simplemente callándolos creen que van a desaparecer los problemas Güey, ¿ya viste? Subieron un video de una maestra protegiendo a los niños de una balacera Ah, cabrón, ¿no mames a ver? Ah, no mames Dice que el video no está disponible en nuestra región geográfica Intentemos el sexenio que viene Ni pedo Mejor pon el chavo del ocho en Netflix Y no solo eso En eventos como marchas o protestas El internet podría ser baneado Impidiendo tanto al ciudadano común como a la prensa Seguir al instante lo que está pasando Violando la libertad de expresión Y siguiente y última El artículo octavo de la iniciativa de la ley de telecomunicaciones Denominado de colaboración con la justicia En donde los artículos 192 y 194 Se amplían las obligaciones de retención de datos Por parte de las empresas de telecomunicaciones ¿Qué quiere decir esto? Que se obliga a estas empresas a tener un registro de todos sus usuarios De manera indiscriminada que contiene, por ejemplo El origen y destino de las comunicaciones La fecha, hora y duración de la comunicación El nombre del titular de ambas líneas La ubicación geográfica de donde estaban La marca del perfume, fotos de Snapchat Número de pecas en la espalda, etc. En caso de Lucero A esta información pueden acceder sin ningún tipo de permiso No solamente el Ministerio Público También la Policía Federal, el Ejército, la Marina, el Cisen O básicamente ya a quien se les antoje Si antes era difícil pedir chichis por Skype Ahora va a ser un infierno Ay chumel, no le vas a enseñar el video a nadie Es nomás para nosotros dos Baby, te lo juro que nomás lo voy a ver yo Y la Marina, y el Cisen, y la Policía Federal, y el Ministerio Público Ay, pero ¿en serio que no pasa nada? Ay, Flaca X Al gobierno ni siquiera le importó lo que dice la Declaración Conjunta Sobre la Libertad de Expresión e Internet Redactada por los relatores de la ONU y la OEA En el año del 2011 que dice La interrupción del acceso a Internet O parte de este aplicada a poblaciones enteras O a determinados efectos del público Cancelación de Internet No puede estar justificada en ningún caso Ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional O sea que no se puede Desde el Pulso de la República Recomendamos a los legisladores que nos ven Que le den una checadita a todos estos documentos Los cuales pueden acceder de una forma totalmente gratuita Gracias al... Internet Aunque les valga madre el Internet Una disculpa Regresamos